El gerente Alinder Yal, la gerente de la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño y la Administración Municipal rindieron un pequeño homenaje a los deportistas más destacados en el presente año. Es un pequeño acto donde queremos hacer alarde a estos deportistas insignias que durante esta vigencia, este 2011, han sabido lucir los colores de nuestro municipio y que yo creo que es algo muy humilde, muy sencillo, pero que vale la pena exaltarle a ellos el decoro que han tenido con nosotros en las diferentes justas deportivas en las que han participado. Las disciplinas deportivas en las cuales esos jóvenes participaron fueron individuales. Participantes de juegos departamentales en categoría mayores, en ajedrez, en ciclomontañismo, igualmente estos jóvenes de juegos intercolegiados que es algo que nuevamente se reinicia como esa etapa del crecimiento deportivo de Yarumal, donde por allá en el año 92 todavía el atletismo daba sus pinitos y que ahora ya con ajedrecistas, con parafuegos nacionales, con atletas, entonces yo creo que esto vale la pena pues como tenerlo en cuenta y no llevarlo a un caso desapercibido. Este esfuerzo por mantener a los jóvenes realizando cualquier deporte, ya sea recreativo o competitivo, no es solo compromiso del Inder Yale. Más que cualquiera acto que nosotros podamos hacer o cualquiera inversión que se pueda generar desde la entidad oficial, el municipio, es el apoyo incondicional que los padres de familia le deben de brindar a estos muchachos en cuanto a la parte del acompañamiento, que nos ayuden a ese cuento de disciplina que es lo que más duro o da más brega da para que un deportista se sostenga competitivamente. Algunos de los padres que asistieron a este reconocimiento resaltaron el apoyo del Inder Yale e invitaron a los demás padres para que apoyen a sus hijos en cualquier actividad. Es importante que nuestros niños los acompañemos en actividades lúdicas y recreativas como en el deporte para que los niños no tengan otro tipo de entretenimientos y amenazas que perjudican la vida y la salud de ellos. Es importante que nos estemos enterando de que semilleros hay en nuestro municipio para que los muchachos los podamos integrar desde muy pequeñitos y tendamos a que ellos sean unos jóvenes sanos y tengan unas capacidades intelectuales muy buenas. Invito a todos los niños para que se hagan un deporte que es muy recreativo, como es el atletismo, el fútbol, cualquier deporte que ellos quieran entrenar, entrenar a los padres que los apoyen mucho porque es muy bueno, hay que apoyar mucho a esta juventud para que ellos salgan adelante. Para estos campeones es un orgullo representar a Yarumal en esta clase de eventos en los cuales se colocan muy en alto el nombre de su municipio. Mi nombre es Juan Andrés Piedraíta, tengo 14 años, soy de la institución educativa de María. Este año tuve el honor de representar el municipio de Yarumal en los juegos departamentales que se realizaron en el municipio de Urrao. Obtuve el primer puesto, fui campeona en 1200 metros. Mi nombre es María Alejandra Montes, tengo 13 años, fui campeona departamental en el municipio de Urrao en la prueba de 1000 metros planos y pues mi agradecimiento al Inderial y al municipio. Mi nombre es Juan Ferley Jaramillo López, estudié en la institución educativa San Luis, quedé campeón recientemente en Urrao, Antioquia, en los 3000 metros marcha. Mi nombre es María Alejandra Quinto, estudié en la institución educativa San Luis, tengo 12 años y fui tercera departamental en Urrao en la modalidad del ajedrez. Me llamo Sergio Carvajal, estudié en los departamentales en los municipios de Necoclí y Apartado. Yo competí en la modalidad de ciclomontañismo. En el primer día hubo una contrarreloj individual, ahí obtuve una medalla de plata. El segundo día fui de un circuito en el cual obtuve una medalla de bronce. Mi nombre es Juan Diego Torres, yo quedé tercero a nivel departamental en unas competencias que se realizaron en el municipio de Apartado a mediados del mes de enero, de principios de este año. Fue una competencia muy dura, donde participaron municipios demasiado duros a nivel ajedrecístico como son Medellín, Apartado, Caldas, municipios de la zona metropolitana y el Urabá, que son los mejores en ajedrez. Siempre para mí fue muy gratificante poder haberles arrebatado una medalla de estos municipios tan duros como lo son los de esta zona. Quiero agradecer al INDER como tal por el apoyo que ha venido dando a la administración municipal de mano del doctor Carlos Guillermo y a la comunidad yarumaleña como tal y el proceso de ajedrez que se viene realizando en Yarumal durante todos estos años. Gracias. Gracias.